Quiero que presten su atención mis camaradas Por el momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el mes de agosto Que con tristeza y con dolor descansaré Era un día jueves, un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo ¿Dónde se hallaba tomando Claudio Baena? Era todavía con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarlo tomó un trago Y solo hacía para no darle a malicia Ya de salida pasó a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero con ella está lista la guitarra Claudio se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cantó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa O le hablaban rodando que no se fuera Claudio ya es tarde y mire estar cayendo el agua Hay que cuidar de no creer que están en su tierra Tomó el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del lincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre y pan en su plazo Luego que vieron que Claudio no aparecía José Baena vino a buscarlo a tollar No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo que iba a pasar Pasó ese jueves, viernes, sábado y domingo A que el rey mundo y José no podían saber Hasta el día de lunes como a la hora de la tarde Supo rey mundo que lo fuera a conocer Se fue rey mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dijo rey mundo al conocer lo que era Dios te perdone a hija 2, Claudio Baena Recibió parte del municipio de Atoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Vuela calandria de las aletas azules Vete a Morelos pero regresa puntito Va si le dices a los padres de Baena Que su hijo se haya sepultado al pie de un chico La Hora de 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 la